Adelante hijo, adelante hijo Con el trío Faragán Everybody Everybody having a good time, right, Celia? Vamos Gracias, Celia, por invitarme Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera De mi Cuba soberana Recuerdo aquel murmurión De mi Cuba soberana Recuerdo aquel murmurión Del río Junto al mohillo Que era una estampa cubana Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Pacheco Celia, tú eres cuaraquera Yo en la Guajira la siento Celia, tú eres cuaraquera Yo en la Guajira la siento No estoy vendiendo mi voz Solamente el sentimiento Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera We're singing to the queen The rainy, rainy queen She comes from Cuba And everybody loves her Her sweetness and her swing Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Nosotros hemos dejado este número para el final Porque yo quiero averiguar Cuántos compatriotas cubanos vinieron a verme Muchas gracias mis hermanos queridos Ustedes saben que los quiero muchísimo y que les agradezco Porque ustedes me sacaron de Cuba ya siendo una estrella Voy a decir Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Oye, cultivo una rosa blanca En junio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Guajira, Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Con la India y con Pacheco Contito, fuerte e infante Con la India, con Pacheco Contito e Isidro e infante